Cerveza Arequipeña presenta Por primera vez en Moyendo Desde Chile, Jorge González Voz y líder de Los Prisioneros Todos los éxitos de Los Prisioneros El mega concierto del verano en Moyendo Este domingo 10 de febrero En la concha acústica de la segunda playa 3 de la tarde Grupos invitados por dinero Burundanga, Orquesta Bureo Tributo a Maná con el Fer Peruano Venta a entradas con descuento En Arequipa, Tiendas Estilo En Moyendo, Tiendas Manzanares Y Olva Currier Jorge González En Moyendo Produce Original Productions Estrecha este corazón